Pues mira, yo en todo esto lo que te puedo dar es mi opinión. Yo no puedo saltarte cátedra de nada porque no soy ningún estudioso de esto, ni lo pretendo, ni nada. Yo sí que soy un pibe que lleva veintipico años pintando graffiti. Bueno, pero un poco. Claro, entonces lo conozco muy bien. Conozco muy bien el entorno en el que me he criado y me he movido yo. Y bueno, todas las experiencias que he vivido. Entonces, para mí el graffiti es básicamente escribir tu nombre por la calle. Hasta por los trenes, por los metros y por la calle. Poner tu nombre es el Getting Up, el Dejarte Ver, que decía en Estados Unidos, en Nueva York. Y ya está, pone tu nombre, firmar, ya está. Entonces, el Street Art, la primera diferencia clara para mí es a nivel conceptual. Con el Street Art tú buscas transmitir algo, buscas contar una historia, contar algún concepto, algo al espectador. El graffiti es puro ego. Yo te estoy mostrando mi nombre. No te estoy intentando contar una injusticia social. En principio, no tiene mensaje el graffiti. El tuyo, tu nombre. Mi nombre. Ese es el mensaje. Verlo repetido una y otra vez. Eso es. De hecho, yo creo que los escritores de graffiti estamos más cerca de publicistas que de artistas. Vale. Está muy relacionado con la publicidad. Bueno, porque al final eres... O sea, estás haciendo marketing de ti mismo. Ya. Tu nombre de ese God Trip que te creas, ¿no? De ese personaje, de ese apodo. Ya, ya. Y a la hora de escoger el espacio, ¿hay espacios mejores, peores? Algunos que tienen más reconocimiento, si consigues. Bueno, o sea, a ver. De reconocimiento, sí, en cuanto a espacios en los que más se vea, ¿no? Eso siempre está como mejor visto, más valorado. O sea, si pintas en un sitio que lo ven muchísima gente y que es de difícil acceso... De difícil acceso. Pues tiene que dar más mérito, ¿no? Cuando la gente se ha pintado azotea muy grande. Eso se ha pintado un cierre en la... Yo que sé, cerca de la puerta. El sol, o sitio muy concurrido de alguna ciudad. Eso es como, hostia, qué cabrón, ¿dónde ha pintado? Luego, evidentemente, sitios cómodos. Pues si quieres pintar un muro con tus colegas tranquilamente un domingo por la mañana, pues te vas a un sitio que vas a estar a gusto con tu cervecita, un muro tranquilo, tal. Pero al final es un poco buscar dónde encajar mejor lo que quieras hacer. Ya. Y lo que buscas. Me ha parecido haber leído también por ahí que, por lo visto, aquí en Madrid había como una especie de alcantarilla, una especie de acceso en la línea 4, en la cual se podía acceder. Y también he leído que como hacerse una línea de metro completa es como una proeza, ¿no? Dentro del mundo del graffiti o... ¿Te refieres a la línea 4 de metro? Sí. Ah, vale. Bueno, no lo sé. No sé si existe esa entrada que dices. En concreto, la línea 4, o sea, lo hay en todas las líneas, que es los respiradores que tú bajas a los estornos del metro. Hay unas entradas que suelen estar como si fuese una canterilla a pie de calle, que se llaman respiraderos, y la gente pues... O estaban abiertos con algún tipo de llave o se abren con lo que sea y la gente baja y pinta, pinta en el túnel. No sé si hay tanto... O yo por lo menos lo desconozco, lo de si es como una cuestión de mérito el acerto de toda la línea o no. Pero bueno, eso está ahí. Un montón de gente ha pintado los túneles del metro desde hace mucho tiempo. Y aunque parezca algo así como caótico o sin regla, en realidad me comentabas que hay una serie de jerarquías o una serie de normas no escritas que suelen cumplirse, ¿no? ¿Cuáles son este tipo de normas? Sí, bueno, tampoco jerarquías. Hace años sí que las había, ¿no? De la gente, los que éramos más chavales respetaban mucho más a los mayores en ese sentido, de gente que lleva más tiempo. Ahora llevamos unos años que es un poco más locura y más freestyle. O sea, digamos que la principal premisa es no tapar a nadie, ¿no? No tapar a otra persona con una pinta de encima. Y sin embargo, no es difícil encontrarse un graffiti que parece que está bien hecho con sus colores, sus relieves, su efecto y demás, y te ves una pintada de un nombre. Sí, porque ahí suele haber, bueno, un cierto conflicto con si es un trabajo de decoración de un comercio, por ejemplo. Lo que os ha pasado mucho aquí en Madrid. Yo tenía colegas que grandes escritores de graffiti que se ganaban la vida pintando comercios y se la ganan todavía. Y que llegaba el bombardero, ¿no? La persona que pinta más firmas, pompas, todo por la calle de manera ilegal, que pintaba encima de eso porque no lo consideraba graffiti. Consideraba una decoración. Vale. Entonces, ahí estaba esa cosa un poco que no... Cuando sí que es conflictivo y es un problema es cuando alguien pinta encima de alguien de un graffiti encima de un graffiti. No tanto una decoración como encima de un graffiti, aunque evidentemente a nadie le hace gracia que le tapen un curro. Entonces, ahí hay sus rencillas y sus cosas. Lo que pasa es que en mi experiencia personal yo siempre me he mantenido como al margen de esa parte porque yo no soy muy virtuoso, no soy muy talentoso en el graffiti que hago. Todo lo que hago son letras. Es el graffiti clásico de poner mi nombre y tal. Entonces, nunca me he querido dedicar de manera profesional a decoración y cosas así. Entonces, pues tampoco tiene nunca ese tipo de conflictos. Yo entiendo que lo primero que debe tener alguien que quiera iniciarse en este mundillo es una firma y entiendo también que Geos es la firma que hiciste para comenzar con el graffiti, ¿no? Justo, sí. Bueno, tuve algunas firmas antes, pero sobre todo Geos, bueno, al final, pues, tío, era un momento en el que yo me llamo José, pues, buscar un poco, cambié de etapa como muy loco, ¿sabes? Y, nada, pues, era mi firma con la que he estado, bueno, con la que sigo en el mundo de graffiti. ¿Sigue practicando? Sí, sí, claro. Entonces, lleva mucha gente y sui Geos, ¿no? Cuando me planteé dar el salto profesional a la fotografía, me parecía una tontería buscarme otro nombre comercial como para diferenciarlo porque dije, ya hay mucha gente, bueno, mucha gente o la gente que me conoce o mis allegados, me llaman todos Geos. Dije, tío, tengo este nombre ya, este apodo lo puedo utilizar aquí. Y, luego, una cosa que, sin quererlo, fue una cosa como muy curiosa de SEO, de marketing, es que, como es un nombre tan extraño, tan raro, tú metes mi nombre en Google y se lo hago yo. Y sales tú, no sale otro. Claro, entonces está guay, ¿no? En ese sentido, mira, pues, oye, la parte positiva de esta, ¿no? ¿Es una práctica que puede realizarse en grupo, entre amigos, entre colegas, o algo más individual? De todo. Individual, hay gente que pinta sola y hay gente que pinta con colegas. Te vale las dos. Algo que me ha sorprendido mucho de realidad tu primer libro es que cuando, o al menos yo, que no conozco en profundidad el mundo del graffiti, que uno siempre relaciona el escritor de graffiti como alguien masculino o de hombre. Sin embargo, en tu primera obra, la muestro aquí para que se vea en cámara, fotografía a muchas escritoras de graffiti. Yo entiendo que, aunque la gente no lo conozca, está más extendido. Sí, mucho más. Hombre, a ver, ahora, por suerte, hay muchas más mujeres escribiendo graffiti que antes. Pero yo he tenido la gran suerte de que en mi grupo de graffiti siempre ha habido dos mujeres, Lady Mae y Sara. Y luego, con los años, pues, Idem también, que es muy amiga, y luego tengo un montón más de amigas. Pero yo siempre me he relacionado con mujeres en graffiti porque era parte de mi crew, ¿no? De mi grupo. Entonces, yo lo he visto muy normalizado. Que no era lo habitual, sobre todo a mediados de los 90, a finales de los 90, que las mujeres escribesen graffiti, pues, hombre, un porcentaje era menor que el que hay ahora. Pero, bueno, siempre han estado ahí y, por suerte, ahora hay un montón. Pintan mogollón, hacen cosas increíbles, tanto de manera legal como ilegal, y me parece que es la polla que estén, claro. Hablas de manera legal y de legal porque yo tengo entendido que en algunas ciudades, en algunos pueblos, se ceden espacios para que se puedan hacer graffiti. Pero yo entiendo que pierde un poco el sentido de hacer graffiti en un espacio cedido, ¿no? Sí, a ver, yo soy de la escuela de los que pensamos que si es legal no es graffiti. Vale. Venimos un poco de ahí. Lo que pasa es que es verdad que vas teniendo ciertas edades y a lo mejor buscas ya la tranquilidad o comodidad de pintar con unos colegas en un sitio que no te puedan poner problemas. Y también me parece bien que pongan espacios para que la gente pinte, ¿no? O sea, es igual que hacer un parque para que la gente juegue a la petanga, yo qué sé, pues, tampoco está mal que haya un muro para que la peña pinte, ¿no? O sea, me parece increíble. What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding view I can't see the end but we'll see it through